Todos lo saben, o deberían de saberlo, no hay que explicarlo porque nadie tiene que entenderlo Yo la llame pero colgo, tres llamadas a su iphone, si ella sabe que me encanto, yo se lo digo a ella no Ella lo sabe, sabes que lo quiero, tú sabes que lo quiero todo, te lo digo pero no, a veces lo explico mejor, que yo que se no entendió Sabes que digo, sabes que hablo, es tiempo hora de estar a todo, si tu casa ahora pues yo no La tengo en el punto de mira, tengo llamadas perdidas, aunque va contigo me mira, dice que va al baño y me tira Tú solo dame un vine, pa' controlar la city, debe fumar un piti, voy a llamar a Steven Solo dime si o no, me mira si apaga el phone, tu novio tiene los cuernos, pero yo soy más cabrón Soy esa puta y luego me llama, tú ya la rayas conmigo, se mare, ahora la tengo aquí atada en la cama, la quiere dentro, detrás y en la cara Ya te lo digo, luego no llores, ahora ya sabes por qué no te coge tu shorty Ella es instagramer, ella es instagramer, me tira a DM porque su novio es re tarde Queda mal a diez, pero siempre llego tarde, sabes que lo siento, tú le hay para decir sorry Rulo por el mar con dos putas en el barco, me dejo bigote y con camisa como narco Dicen en Chicago que tu Drake es un matado y que se ha quedado tonto de tanto coco ¿Está bien? ¿Vale? ¿Te parece estupendo? ¿De acuerdo? Mi última puta ayer, dice que la llame a ver Yo la llame pero colgo Pero ella colgó Tres llamadas a su iPhone Llamadas Si ella sabe que me encanto Si ella sí Yo se lo digo, ella no Ella no sabe Sabes que lo quiero Tú sabes que lo quiero todo Más Llamadas Te lo digo pero no Pero no A veces lo explico mejor Mejor Que yo que sé, no entendió No Sabes que digo, sabes que hablo Que hablo Es tiempo hora de estar a todo Equipo Si tu casa ahora pues yo no Te cae Los vaga ¡20 Que hablo Si tu casa then ¿Qué hablo Fijo Es久bé Si tu casa 員 Gracias por ver el video